si no 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 chico se va a agachar porque esta grabando el partido que esta viviendo que sube caray si vamos por el lado vamos por el lado si 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 no sigue 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 si 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 es si 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 No, no, chiquián, chiquián. A la galleta. Juega, juega, juega. Bien, Maite. Bien, Maite. Vale, pépalo. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. ¡Oh! ¡Cucho! ¡Oh! ¡Síguelo! Síguelo. No, 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 no. Síguelo, pégale. Síguelo. Dale, pégale, pégale. Vale, vale. Pégale, pégale. Síguelo, pégale. Síguelo. Dale, ya, dale. ¡Ah, mire! ¡Déjame. El hermano, a gripe. ¡Estrego! Te subo ese mayor, te voy a ver. ¡Oye! Te subo ese mayor, te voy a ver. ¡Estrego arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Quedan cuatro, quedan cuatro! ¡Cuatro! ¡Bien! 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 ¡Estrego arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡El cuerpo estaba bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Ya! ¡A seis! ¿A seis? ¡Bien! ¡Bien! ¿Lo quedan seis? ¡Five seis! ¿Quedan cuatro, wow? ¿Quedan cuatro ahora? ¡El fuerte! ¿Quedan cuatro? ¡No! ¡Es la de cinco quem shuffle! ¡Sí! que no pase, que no pase que no pase, que no pase que no pase, que no pase, que no pase que no pase, que no pase, que no pase que no pase, que no pase, que no ¿Tienen pataña? ¿Se lo ha aguantado o no? ¿Dónde les hago a la casa? ¡Ah! 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 ¿Lo necesitan? ¡Ah! 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 Eh! Alfons- 4 Alfons- 5 ¿Ufons- hacen gente más... para jugar? Trello ¡Öbetale! ¡Rentra! ¡Venga! ¡Rentrase! ¡Para terminarla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahora debe terminarla! Siu! ¡Ten tiempo, reno! ¡Don tiempo, reno! Pira, ropa y Morecuro, ¡Ah!